Continuamos con los alcanos y hoy día es nuestra última clase de alcanos y luego continuaremos con alquenos. Hoy vamos a ver las aplicaciones de los alcanos en la industria. Hay seis pero de repente vemos, no hay cinco pero vamos a ver una más de ellas. Ahora vamos a ver que son cosas que tú conoces y sabes simplemente que no te has dado cuenta. Muy bien, los alcanos, su principal uso de los alcanos es el de combustibles. Sus reacciones de oxidación liberan gran cantidad de energía. Pueden ser aprovechadas para generar electricidad, mover vehículos e inclusive cocinar todo lo que tiene que ver con combustibles. Los alcanos de cadena corta, o sea, chiquitos como el metano, el etano, el propano y el butano, se encuentran en estado gaseoso y podemos encontrarlos en los yacimientos de gas natural. Imagínate, en los yacimientos de gas natural podemos encontrar ahí alcanos. El metano es usado como combustible para vehículos, mientras que el propano y el butano se usan como gas de cocina. O sea, el butano que se usan en la vida diaria. Los alcanos de cadena más larga se encuentran en estado líquido, o sea, los más cortos, los primeros alcanos están en estado gaseoso y luego están en estado líquido y ellos pueden encontrarse en la gasolina o en el diésel que se utiliza en los campos. Cuando se habla de alto octanaje se hace referencia a la concentración de octano en el combustible, o sea, lo van a concentrar para poder tener un mayor octanaje en la gasolina. Y ya depende en qué parte lo utilicen, pueden ser en carros, en grúas, en cosas, todo lo que tiene que ver con la industria. Ahora vamos a ver que se utiliza como solvente. ¿Qué es un solvente? Los químicos tienen una máxima que se dice, o sea, un dicho. Semejante se disuelve con semejante. Esto quiere decir que un producto orgánico se disuelve solo con otro producto orgánico. Un componente químico puede disolverse con otro componente químico. Ustedes se acuerdan que había funciones químicas inorgánicas o óxidos anídridos y también tenemos funciones orgánicas, como en este caso los alcanos, los alquenos. Entonces, cada uno de ellos se va a disolver según lo que, con lo cual se ha creado, ¿no? Orgánicos con orgánicos. Esto quiere decir que solventes polares, o sea, disuelven sustancias polares o solventes no polares disuelven sustancias apolares o no polares. Es lo que le quise decir antes, con inorgánicos y orgánicos. Compuestos como el pentano, el hexano, el isohexano y el hectano son usados en los laboratorios y industrias como solventes para reacciones químicas. El no nano es el principal componente del querosene. Antiguamente se utilizaba el querosene para las cocinas. Ahora nuestras cocinas son a gas. Antiguamente tú tenías que comprar tu litro de querosene, dos litros para el día, lo llenaban en un pomito especial de vidrio, se doblaba el pomito, se ponía en las cocinas antiguas y este era utilizado como combustible para cocinar. Humeaba, dejaba negro, por eso fue, se quedó en desuso para las cocinas y ahora utilizamos el gas. Y en algunas casas se utiliza el gas natural, que es mucho más económico que el gas propano o butano. Tercera aplicación de los alcanos. Están los lubricantes. Los lubricantes vienen, te acuerdas que vamos aumentando, antes hemos llegado hasta el octano. Ahora tenemos los alcanos con 17 carbonos, o sea, en su molécula, son usados como lubricantes anticorrosivos, ya que su naturaleza no, quiere decir como algo como hidro, a la hidrofobia, o sea, que no se corroen así nada más por la humedad del agua, pueden alcanzar una superficie metálica. Dada su densidad y su viscosidad, son perfectos para este uso. Que es un lubricante, ¿no? Los aceites lubricantes, su nombre mismo, ¿no? Tienen cierta viscosidad que pueden mezclarse entre sí y al mezclarse, estos aceites se vuelven muy útiles. Los lubricantes se utilizan para la, para los, el carro, ¿no? Se echa. También en las industrias, en la maquinaria, se utiliza también los lubricantes, ¿no? Por ejemplo, el aceite de motor común es generalmente una mezcla de aceite de baja viscosidad para permitir el arranque fácil a temperaturas frías. Y un aceite de alta viscosidad para un mejor rendimiento de temperaturas normales de funcionamiento. Mezclan estos dos para ser lubricante de los motores de los carros y así poder dar el arranque inicial al carro. En la época romana, dice, muchos líquidos, inclusive el agua, se utilizaban como lubricantes para minimizar la fricción y el calor. Y el desgaste entre las partes mecánicas en contactos entre sí. O sea, quiere decir que muchos de estos lubricantes actúan como si fueran refrigerantes. O también, como hay maquinarias en las industrias, estas como van girando para que no haya un desgaste, tienen ciertos lubricantes especiales para que las maquinarias no se maloguen. Hoy en día, el aceite de lubricante es el producto más utilizado debido a su amplia gama de aplicación posible. O sea, ya te dije, en los carros, en las industrias, en toda la maquinaria de las industrias posibles que hay. La cuarta aplicación es una de las más comunes que nosotros tenemos, que son las ceras y las parafinas. Acá los arcanos también se conocen como parafinas. Lo que hace este término sea muy confuso porque las parafinas también se refieren a un tipo de cera, ¿no? En la cual se puede utilizar la cera para hacer estas velas que tú ves ahí, esas velas caseras, ¿no? Y también se utilizan los crayones. Vamos a ver, dice. En general, los arcanos usados en esta cera tienen cadenas de carbono hasta de 20, 40 carbonos. Estás viendo que conforme va aumentando, ¿no? Tienen ciertas aplicaciones. Por lo tanto, la cera de parafina es un tipo de cera hecha de alcanos. La cera de parafina se caracteriza por tener un bajo punto de fusión. O sea, rápidamente se disuelve. ¿Has visto cuando prende? El calor del fuego va disolviendo aquí en las velitas. Va disolviendo y, pues, ¿no? Es muy flexible y de fácil combustión. Prenden rápidamente y se utiliza generalmente en velas. En los crayones también, en los crayones que tú tienes para pintar, cuando hemos utilizado en la primaria inicial, los crayones también son alcanos, ¿no? Son aplicaciones que tenemos. Y dependiendo también con qué, cómo es la purificación, entonces se utilizan estas ceras o parafina. Una quinta aplicación es el asfaltado de las pistas. El asfalto está presente, dice, en el petróleo. También es un petróleo crudo. Y consiste en una mezcla de hidrocarburos, o sea, de hidrógenos y carbonos. Ya ahora mira cuántos carbonos tiene. Treinta y cinco carbonos o más. El asfalto tiene una consistencia viscosa. Hacía algo como si fuera un aceite muy pesado. Y semisólido. Su principal uso es en la construcción de los caminos, debido que al agregarle arena o grava, el asfalto se produce una mezcla sólida ideal para hacer las pistas. Tú muchas veces lo has visto cuando están arreglando alguna pista, han mezclado ese líquido negro que tú ves ahí, ese barril, ¿no? Asfalto líquido, lo mezclan pues con ciertas piedras y a cierta arena. Y así pues hacen la producción de los, de los, de la, no de las veredas, sino de, por donde transitan los carros. Y luego le echan mucho más, ya más pulidito para que quede pues la, ¿no? Por donde se puedan transitar los carros. Dice cuando su densidad es menor, o sea, lo diluyen, se llama brea. Y la brea es la que antiguamente, bueno, los romanos la utilizaban a veces en antorcha. Pero nosotros la utilizamos para la última capa de los asfaltos, le echan la brea y queda una cosa pues así algo impermeabilizable, ¿no? Se sella, se sella este, el asfalto y entonces ya queda más liso por donde pueden transitar los carros, camiones y todo lo que pueda pasar por ahí. Y como sexto punto tenemos otros usos de los alcanos. Dice, los alcanos también tienen otros usos aparte de los ya mencionados que te hemos dicho disolventes, parafinas, que más hemos trabajado, lubricantes, ¿no? Como gas, como combustible, todos esos usos que hay en la industria y en la vida diaria, porque tú los utilizas. Simplemente que tú no te había dado cuenta que ahí están. Dice, compuestos como el etano se usan para la producción del etileno, el cual se usa para producir el etilenglicol, componente principal anticongelante y también como polietileno. El anticongelante que es, se utiliza también, te voy a explicar más tarde como refrigerante. Pero el principal uso es el polietileno. ¿Y qué es el polietileno? ¿Ves ahí tú los dibujitos? Esos dibujitos que son plásticos. ¿Qué quiere decir? Que con el polietileno se hace el plástico que se usa a nivel mundial. Plástico para todo lo que tiene que ver, ¿no? Para poner combustible, disolventes, plástico para bolsitas, plástico para platos, plástico incluso para hacer impermeabilizantes. Entonces, todas esas aplicaciones del polietileno es otra más de las propiedades del alcano. También tenemos el propano puede utilizarse como refrigerante. Cuando no se dispone de electricidad, a medida que el gas se expande, absorbe el calor. Algunas veces también, este, este, es un gas frío, puede quemar. De hecho, puede causar quemaduras por congelación. También se está considerado como un reemplazo para los refrigerantes, pero tiene el inconveniente principal de ser explosivo. Por eso son, este, refrigerantes en las industrias donde la gente sabe manejar este tipo de cosas. No se utiliza, por ejemplo, en la refrigeradora como congelante, porque tú te imaginas, normalmente los refrigeradores están cerca de las cocinas. Y si tú utilizas este tipo de refrigerantes, pues imagínate, explotas con todo y tu cocina, toda tu casa y se destruye. Entonces, jóvenes, como hasta aquí, hemos visto más o menos seis usos de los alcanos en la industria. Ahora, espero que hasta aquí tú hayas podido entender todo lo que hemos trabajado con los alcanos. Hemos trabajado alcanos para formación de cadenas. Hemos trabajado radicales alquilos que derivan de los mismos alcanos. Ya tú sabes, se le saca un hidrógeno y entonces tienes un radical alquilo. También hemos visto nosotros cómo se forman cuando hay dos o tres radicales iguales, ¿te acuerdas? El di, el ti, el tetra. Y también hemos visto, pues, trabajar todo esto y las aplicaciones. Jóvenes, espero que hasta aquí hayan podido entender todo lo que es referente a los alcanos, ¿no? Y los usos. Esta vez, jóvenes, no va a haber tarea por esta semana. Quiero que puedan estudiar porque ya les voy a avisar. Vamos a hacer un zoom y voy a tomar todo este tipo de cosas, incluso las aplicaciones de los alcanos. Así que, jóvenes, por favor, mientras hoy no haga tarea, deben de repasar todo lo que hasta aquí ustedes han aprendido sobre los alcanos. Sus usos, la formación de cadenas. También hemos aprendido también las fórmulas, la fórmula de los alcanos, que es CNH2N más 2 de los radicales alquilos, CNH2N más 1. Entonces, todas estas cosas son básicas para que tú puedas nombrar alcanos, ¿no? Y que tú puedas seguir avanzando en este tipo de aprendizaje de la bioquímica. Muy bien, jóvenes, me despido de ustedes. Y si hasta aquí alguno no ha hecho algunas tareas de alguna semana, por favor, envíenmelo a mi correo con una pequeña justificación para poder revisarle y así ustedes no pueden obtener las notas debidas en este tiempo. Acuérdate que tus padres están dando lo máximo de ti, así que tú tienes el deber como hijo de realizar tus tareas, entregarlas a tiempo y después darle esa gran satisfacción a tus padres de que estás sacando una buena nota porque ellos hacen el esfuerzo de pagarte tu colegio en este tiempo que estamos, ¿no? Cuídate, no salgas a la calle, ten el debido aseo, el lavado de manos y todo lo demás en este tiempo. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y sin decirles pues que extraño estar con ustedes en las clases de bioquímica. Adiós, jóvenes de cuarto de secundaria.